Queridos amigos, desde una parte muy especial de este Palacio Municipal, del corazón mismo del Palacio Municipal, les envío un saludo cariñoso por estas fiestas navideñas. Espero que ustedes con su familia puedan tener una Navidad muy bonita, llena de paz, llena de amor, de armonía. Y que el 2017 sea un año todavía mejor. Si este año 2016 faltó algo por hacer, creo que el 2017 se podrá completar, se podrá lograr, se podrá obtener aquel resultado que todos anhelamos. Un abrazo muy grande y felicidades por estas fiestas.